Y ahora tenemos que hablar de un hecho que conmocionó a vecinos de Isidro Casanova. Una familia denunció que una nena de 11 años fue abusada por un vecino de 67 años. Mamá, quiero bañarme, quiero bañarme, insistió la nena cuando llegó de su casa. La mujer le llamó la atención esta situación, porque bueno, la insistencia de la chica por querer higienizarse. Comenzó a hablar con ella y allí la menor de 11 años contó lo que había pasado. Fue a la casa de una amiguita y el abuelo de esta amiguita la abusó sexualmente con el pretexto de jugar a las escondidas. La situación, los detalles que narró la chiquita fueron macabros. Pero además a todo esto hay que sumarle el desconocimiento y la falta de apoyo que tuvo de su amiguita, porque le contó y dijo no, no puede ser, esto es mentira. ¿Qué pasó? El hombre la obligó a tocarle el pene, la desnudó mientras jugaba a la escondida, la sorprendió en una especie de galponcito donde la nena se había escondido. Antes, minutos antes, estaban jugando a las cartas en el suelo. El hombre se sentó al lado de la menor, al lado de la víctima y comenzó a rozarle la pierna. La chiquita da cuenta que reaccionó de esa manera, se levantó, inventó jugar a la escondida para salir de esa situación y después el hombre la atacó. La madre, también cuenta la información, fue inmediatamente a la casa de esta familia, una familia amiga, era conocida, y el hombre cuando la vio, sin ella decir nada, dijo yo no hice nada, yo no la toqué, yo no la abusé de ella, delatándose de esta manera sin intermediar la mujer y acusándolo, no la había acusado de nada en ese momento, pero el hombre dijo eso. Estaba acompañado el agresor de la esposa que también negó cualquier situación violenta para con la niña. Ahora va a declarar, se esperan en las próximas horas que el hombre declare porque está detenido.